empecemos que tal que tal a todos como estan bienvenidos a martin organista de zfix y jesús organista de organista te gracias por estar aquí gracias por por sintonizarnos a un nuevo día y estamos muy emocionados porque ya se va a acabar el año y va a empezar un año nuevo 2019 alex está jugando con las cámaras y puede mirar está detrás de las cámaras este es otro alex reemplazamos nuestro alex que teníamos antes y a ver qué vamos a hacer en el siguiente año también nuestros propósitos verdad ok entonces gracias y los que no nos conocen nosotros hacemos a reparación de teléfonos reparamos computadoras tablets lo más común que hacemos es reemplazo de o reparar teléfonos de ya sea iphone samsung lo que lo que más hacemos es es teléfonos hacemos cualquier otro tipo de reparación pero teléfonos es lo que hacemos todo el día todos los días hacemos micro soldadura también hacemos trabajo por correo hacemos tenemos tres tiendas aquí en tricitis que le llaman estado de washington tenemos cinco tiendas estado de washington tenemos pasco kennewitt richland yakima spokane y bueno es lo que hacemos hacemos trabajo aquí localmente hacemos trabajos por correo que los mandan a nuestra dirección de richland y nuestra dirección de pasco dependiendo qué es el problema que vamos a solucionar pero si tienes problemas con tus teléfonos con tus tablets puedes contactarnos a nosotros es zfix quotes arroba gmail es zfix cell phone repair a cualquiera a facebook puedes contactarnos en youtube para aquí en nuestro canal pues mandamos un comentario para aquellas personas que están correcto habiéndonos en youtube si tienen alguna pregunta dejándonos saber en la parte de abajo tenemos los enlaces de las partes que compramos compramos correcto ya puede ya sea amazon o ebay pueden comprarlas pueden comprar las partes pueden mandarlo a reparar con nosotros y bueno bueno vamos a hablar este tema es de nuestra última plática que tenemos del año el número se va a cambiar y en lugar de ser dos mil dieciocho va a ser dos mil diecinueve entonces hemos llegado dos mil diecinueve recuerdo cuando hace 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 tiempo cuando estábamos pequeños decían que se iba a acabar el mundo en el 2000 yo decía pero apenas 10 años no vamos a dejar de ser vencido eso es lo que daba más miedo yo creo o sea daba miedo de otra forma si era en nuestra corta vida en nuestro corto tiempo de vivir nos daba temor a morir a una temprana edad verdad si si nos daba miedo era no sé era un mito prácticamente no sé a dónde sacaron eso pero decían que se iba a acabar el mundo en el 2000 entonces eso era es chistoso ahora que lo miramos para atrás pero en aquel tiempo cuando cuando llegaba el cuando llegó este día en el 2000 me acuerdo que yo tenía miedo inclusive hubo mucha gente que que fueron a las montañas grupos de gente a a quedarse ahí y afuera apartarse de la ciudad ciertas religiones ciertos miembros de las comunidades también por el miedo de sí sí pero aportar una agua comida correcto entonces es una de las cosas que ahora miramos para atrás y decimos wow sí como pensaba la sociedad y como pensaba uno en ese tiempo bueno ya vivimos 19 años más bueno ya vivimos y no pasó nada ok entonces pero bueno ese solo es fuera del tema no más para recordar cómo pasan los años se ha pasado rápido 19 años 20 años se pasan rápidos a veces no se da uno cuenta cómo pasa el tiempo pero pasa el tiempo y lo que o sea el tiempo es tiempo solo solo es solo son son sin metas solo son días no hay un no hay un propósito por el que el que comenzar el año entonces lo que estábamos platicando con mi hermano hace ratito es resoluciones la gente hace resoluciones y qué son resoluciones a resolución normalmente dice vamos a hacer las resoluciones del año entonces qué son resoluciones estamos hablando y son soluciones a problemas no resueltos wow de verdad si quieren comprar sus tazas pueden comprar sus tazas en la parte de abajo estas casi las vamos a quebrar ya que son las quebraron porque no me di cuenta que tienen que comprar sus tazas está en EZFX y acá dice una frase y bueno ahí está pueden comprarla bueno lo como decimos la gente hace resoluciones de año nuevo o todos hacemos resoluciones de año nuevo todos nos ponemos metas de problemas que a veces nos pusimos o nos trazamos un año antes y que por alguna razón no las cumplimos por muchas razones muchas personas tienen o a veces uno mismo verdad internamente a veces se pone uno metas de ahorrar dinero de comer saludable de bajar de peso de bajar de peso de tener un mejor negocio de tener un negocio de correr de tener empleados hay muchas metas metas económicas metas espirituales de pagar tu carro de pagar tu casa correcto y a veces todas esas metas no se logran por alguna u otra cosa entonces uno hace esas resoluciones al problema por qué no terminé de pagar mi carro por qué no terminé de hacer esto por qué cuando dije que lo iba a hacer no lo hice entonces dice uno ok eso fue un problema que según yo lo iba a atacar en este año y lo dejé sin terminar entonces voy a solucionarlo voy a poner una resolución a ese problema ese problema que todavía tienes la deuda de lo que sea ya sea espiritualmente decir ahí sabes que voy a ir más a la iglesia o voy a hacer más espiritualmente voy a dar más dinero lo que sea espiritual económicamente con tu pareja dices sabes que ahora si voy a conseguir novia este año y terminas igual y sabes que cuál fue el problema regresarte y decirle ah sabes que es que no me vestí bien Alex no tiene ese problema Alex tienes ese problema de conseguir novia? si si, si tienes problemas de conseguir novia? si si, por qué? como vas a atacar ese problema este año? llevando más reclata pero si Alex se la paso tocando todos los días cada fin de semana tocando y tiene problemas todavía entonces bueno eso es como les digo eso es un las resoluciones son soluciones a problemas que no han podido solucionar en los años pasados y bueno por eso es que se hacen resoluciones pero muchas veces el año solo cambia de número y las soluciones que pusimos para este año que va a empezar no las tomamos no las acciones no las tomamos las acciones las acciones de esa solución de lo que dijimos y muchas veces tiene que ver porque no lo escribimos porque no decimos y sabes que este es mi plan para atacarlo ya tienes que ser un poquito más disciplinado para atacar esos problemas o las resoluciones que quieres en este año nuevo verdad que ya se va a acabar ya se va a culminar este es nuestro último nuestro último enlace que vamos a tener nuestro último video de este año vamos a pasar al siguiente año con más energía y vamos a tener también otros problemas que enfrentar vamos a tener que ponerle soluciones a problemas que no hemos podido solucionar en el tiempo anteriores y principalmente en este tiempo que no hemos podido solucionar que vamos a tener que solucionar en este año y entonces y hablando de problemas apenas otra vez nos acabaron de robar para aquellas personas que nos siguen y nos preguntan como vamos si si eso es parte de la vida apenas hace dos días ayer 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 nos robaron otra vez en una de otras tiendas entonces se metieron a robar y bueno es parte de la vida tenemos que que solucionar ese problema y ya que tomar los vidrios rotos y empezar a limpiar y empezar a instalar puertos otra vez eso pasa pasa una vez que que la gente te mira que que Dios te bendice va a haber gente que va a querer agarrar de esas bendiciones para ellos y empezar a y robártelas principalmente robártelas entonces bueno esto es parte de la vida hemos pasado por eso son solo dificultades son solo problemas pero bueno eso es una eso va a pasar para nosotros tenemos definidas nuestras metas entonces no es ningún problema que esto siga pasando va a seguir pasando y nosotros estamos viendo ahora nosotros ya tenemos nuestro plan también nuestra resolución para este año como lidiar con ese problema cuando llegue a pasar en el futuro porque no es que no va a pasar es cuestión de cuando va a pasar a veces esto pasa y vivimos en un mundo real y eso son partes del mundo real no toda la gente bueno nos quiere la gente es muchas veces la gente envidia las cosas que las otras personas tienen y no como dijiste hace un rato no es porque a veces ellos la quieren para para ellos ¿verdad? sin nada más para que tú no las tengas entonces vas a tener que lidiar con todas esas cosas vas a tener que lidiar con dificultades pero recuerda que hay que tener una meta clara hay que tener una meta decir ahí sabes que esta es la solución que había puesto al problema del año pasado esta es la resolución que no hubiera podido terminar entonces hay que tener una meta clara hay que mirar hay que escribirlo hay que dividirlo paso por paso que hacer día por día dicen que la gente tarda con resoluciones ya sea de bajar de peso los gimnasios tardan 7 días los primeros 7 días la primera semana del mes de enero están llenos y la segunda semana están vacíos regresamos a lo normal entonces no hay parqueadero en los gimnasios no hay parqueadero no hay estacionamiento no hay estacionamiento todos están queriendo entrar a la misma hora todos están todo el día no hay ni en la mañana ni en la tarde entonces no esta mal eso el problema es que solamente una semana la gente tiene energía para una semana y despues ya no tienen un plan consecutivo para finalizar es necesario tener un plan en escrito y si sabes que voy a darte lo que pase y lo mas que nada principal es tener un equipo unas personas que te puchen que te empujen a decir sabes que hey dijiste que no ibas a comer que no ibas a comer dulce que estas haciendo a veces eso no le gusta a uno que diga hijo de porque me esta diciendo déjenme vivir mi vida libre si osea tener esa gente a veces es dificil encontrar esa gente que te diga sabes que dijiste que no ibas a comer alguien que te tome como buscarte buscarte personas rodearte de personas que te digan sabes que dijimos que íbamos a hacer eso y no estamos haciéndolo exactamente dijiste que ibas a hacer eso y que estas haciendo entonces poner soluciones y tu tienes que estar como bien también aceptar si quieres cambiar verdad decir ok es mi culpa lo acepto si no decir ok tu también si no nunca vas a empezarlo nunca vas a solucionar ese problema esa resolución que estas empezando ahorita verdad que obviamente me imagino que estos cambios que quieres hacer son para bien y son para bien para ti para ti y tu familia tal vez quieres cambiar que se yo quieres hábitos o hábitos a dejar de comer mucho tomar ahorrar pagar ese carro que debes esa casa que tienes a empezar ese negocio que siempre has querido por mucho tiempo y dijiste dijiste en el 2019 voy a empezar ajá y a veces no tener un equipo no tener una persona que te diga sabes que vamos a empezarlo pues tu dijiste vamos a empezarlo vamos a empezarlo y tomar eso como ok si está bien no tomarlo como un regaño no tomarlo como por qué me estás diciendo déjame que yo haga lo que quieras como como gasolina a un tanque verdad a un carro para que te presione y te empuje verdad a la dirección que tienes que ir porque el carro va a estar ahí pero si no tiene gas no va a ir a ninguna parte correcto entonces tenemos tienes que buscarte a alguien que te diga también eso es muy muy importante o sea hacer el plan y compartir ese plan con alguien que diga hey sabes que déjame déjame ser responsable hazme responsable de esto cuando no lo haga dime cuando cuando dije que iba a hacer eso y no lo hice dime o sea y tomar eso como que como que tomar eso responsable como una regla no como un niño y patalear no no si tú dijiste que iba a perder 20 libras o 20 kilos o no sé como lo midas no sé cuánto en un mes y no lo perdiste si dime cuando no lo haga dime que estuve mal dime y no tomarlo mal entonces es bueno buscarse a alguien y decir sabes que vamos a hacer tanto vamos a ahorrar tanto bueno vamos a ahorrar tanto hacer un plan como ahorrarlo y cuando se gaste más decir hey sabes que gastamos más aquí dijimos que no íbamos a gastar en eso porque gastamos sabes que no vamos a seguir gastando ahí o hacer cosas así y tomarte ya sea tu pareja ya sea tu equipo de trabajo ya sea ya sea quien sea que tú tengas confianza y decirle sabes que tienes que tocar cada determinado tiempo para que esto se vaya haciendo continuamente porque si no porque mucha gente o la mayoría de nosotros lo que pasa es que no tocamos base no nos recordamos de 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 la meta que hicimos al principio del año o sea pasan los años y nunca hay metas en el correcto los primeros días también pero cuando la persona te hace responsable y dice sabes que no 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 me hagas responsable de eso no es mi culpa no es mi culpa y hay que ser responsable de las cosas que uno dice o que uno dice y sabes para poder cambiar necesita uno ser ser encontrar el problema y decir sabes que soy responsable de ese problema sabes que ok voy a necesitar cambiarlo si dije que lo íbamos a cambiar y es para nuestro bien vamos a cambiarlo o sea eso es lo que toma eso es lo que han hecho todos los grandes han mirado sus problemas sabes que vamos a solucionarlos y vamos a solucionarlos responsablemente y entonces eso eso te va a ayudar buscarte un equipo ya sea tu pareja si estás casado si no estás casado no sé buscarte tu papá tu mamá que te diga sabes que mijo dijiste que no ibas a tomar no tomes dijiste que no ibas a fumar no fumes o sea y buscarte a alguien que te apoye si de verdad quieres a completar o finalizar esa meta correcto eso es lo que tu siempre has anhelado entonces tienes que preguntarle a alguien como vas correcto y dejar que te diga no que te aconseje pues buscarte un mentor buscarte a alguien que te diga cerca que te diga y sabes que acá no vas bien ayúdame buscar ayuda es lo más difícil buscar ayuda buscar a alguien que te inspire porque a veces todos queremos hacerlo por nuestros propios méritos y en la vida nadie nadie de las personas ni siquiera las personas que han hecho compañías grandes como Steve Jobs no principalmente ellas o sea si miramos a ellos de ejemplos ni uno lo ha hecho solo y a veces sociomedia si vas al facebook hay muchas personas que que hacen estos advertisements estas propagandas que dicen que trabaja de casa verdad o sea tu solo lo puedes hacer y a veces es difícil hacerlo solo nosotros no hemos solucionado ese problema de hacerlo solo nosotros si queremos hacerlo solo todo el tiempo progresamos con problemas entonces es más fácil hacerlo con equipo es más fácil preguntarle a alguien cómo lo haces si lo haces bien no lo haces bien qué más falta es más fácil tener unas metas claras y compartirlas con alguien que te diga y sabes que apóyame en estas metas hay que apoyarnos hacerse metas claras entre todos y decir sabes que hay que apoyarnos para llegar a estas metas y mirarlas repasarlas todas las semanas nosotros tenemos una 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 con nuestro equipo de trabajo tenemos una una cada fin de semana todos los domingos y hablamos de nuestras metas de cómo vamos de qué necesitamos hacer eso nos ha ayudado como equipo y como personas entonces es algo que nosotros también estamos repasando nuestras metas es algo que nosotros estamos viviendo no es algo que estamos hablándole aquí para nada más hablar estamos nosotros lo hacemos lo hacemos y nos ha funcionado nos ha funcionado entonces funciona todo el mundo dice que funciona ok entonces gracias por mirarnos tenemos saludos este Alex hasta ahorita no ok entonces gracias por mirarnos gracias por estar aquí con nosotros este fin de año terminamos el año ha sido un año de mucha bendición para nosotros gracias a Dios esperemos que sea haya sido igual para ustedes hemos tenido dificultades claro que sí nos han robado cinco veces en este año pero bueno eso es parte de la vida eso es parte de tener de estar muy bendecido por Dios entonces gracias gracias a las personas que nos miran gracias a todos ustedes que comparten este mensaje esperemos que les ayude que sea inspirador no sé si les guste pero esperemos que les ayude entonces nos miramos hasta la próxima Martín Organista y Jesús Organista entonces hasta la próxima feliz año nuevo feliz 2019 si y hagan sus metas recuérdenlas nos miramos se rompió mi onda bueno digo los puros hilitos de onda yo creo también los puros hilitos ya es una malla está bueno como para pescar se van a colar hasta los pescados está bien ni siquiera van a detenerse no ahorita como te digo yo no he pasado así con otro Alex estamos haciendo otras cosas a veces cuando miramos ni dice nada ya está conectado si se escucha ese sonido si ya ya está grabando ese sí pero acá no acá ya está no pero que va a ser acción de solucionar solución o respuesta que se da a un problema o dificultad quiere decir que la gente hace resolución porque no tiene una solución a lo que no tiene una solución hace un plan hace una solución hace un plan eso debería estar ya es pre-life allá ok ya ponle life allá mientras estamos discutiendo y luego empezamos ok entonces entonces la gente hace solución digo hace resolución porque no tiene una solución o porque la solución que tenían es un problema nada más tal vez no está dando frutos la solución que se pusieron en la resolución del año pasado y la meta la vuelven a resolver el problema o hacen una nueva meta para resolver el problema del año pasado ajá si para resolver el problema de la meta que se pusieron o sea que otra vez se vuelven ¿te tienes metas? ¿Alex tiene metas? sí ¿cuál es tu meta para el año? hacer más dinero y guardar más dinero ¿cuánto? ¿cuánto? de menos unos 15 mil al año ¿guardados? ¿guardados? guardados no, guardados ¿15 guardados? sí como dice la meta que sean 15 para de menos llegarle a ¿Alex tiene 17 años ahorita? está joven está chicken little me acuerdo me acuerdo cuando vine a los 17 años ¿cuántos años te metas aquí a los Estados Unidos? 15 llegué en noviembre 17 ¿noviembre 17? ajá y había cumplido 15 en noviembre 3 mi papá no había cumplido 15 estaba pollito little chicken era todavía entré al 9 grado oh ya fuiste a la high school ¿no? la high school 9 grado oh don José y te graduaste don José me inscribió don José te inscribió y todos los papeles y todo eso no sabíamos nada no no sabíamos nada que fue y dijo ¿qué se hace? y abajo hablando con su inglés él sabe inglés él sabe inglés no sabe escribir pero sí sabe inglés ¿sabe inglés? ya entonces resolución solución a problemas no resueltos a problemas no resueltos entonces se pone otra vez una meta para cumplirlas ¿listos? listos listos ¡ay! ¡ay! que sueño ¿qué es eso? no resueltos